Las mordidas o tener el hábito de comerlas puede parecer para muchos desagradable y tal vez inofensivo. Pero aunque se vea solo como un hábito antigénico, tiene muchas consecuencias. Muy estandarizada en las personas y responde al hecho de poder trasladar o desplazar quizás alguna preocupación, quizás alguna inquietud o algo que pueda estar pasando de pronto en la dinámica diaria a las uñas. Porque resulta siendo un elemento distractor, un elemento que ayuda a disipar transitoriamente, brevemente, aquello que nos puede estar afectando o puede estar generando algún malestar. Además, el morderse las uñas pueden ser síntomas de alguna u otra afectación psicológica que tenemos y no la estamos tratando. El grupo de personas que experimenta la conducta de morderse las uñas son, sobre todo aquellas que experimentan alguna condición de trastornos obsesivos compulsivos o de ansiedad. Estas causas pueden variar, pero las consecuencias sí pueden ser similares en muchos de nosotros. Inicialmente, el comerse las uñas puede comenzar a generar daños en las uñas propiamente, en las cutículas o alrededor del dedo. Incluso puede generar infecciones, puede traer hongos y o algunos problemas más complicados en situaciones más críticas, donde la persona puede llegar a perder el dedo producto de una infección. Si somos nosotros quienes nos comemos las uñas, muchas veces queremos parar y no podemos. Más allá de que nos dé vergüenza mostrar nuestras manos o parezca un hábito antigénico, es una batalla del día a día para nosotros. De que tus dedos, tus uñas no mueren. Están teniendo algunas aceraciones o están siendo lastimadas. La gente de pronto comienza a utilizar guantes o ve la forma de poder esconder los dedos para que no vean de que se está comiendo las uñas. E incluso hemos podido ver que hay gente que hasta llega a sacarse la uña por completo. También vamos teniendo pérdida de la dureza y de la protección de las uñas, pero incluso podemos llegar a perder el dedo. Y si es que no perder la vida, si es que tenemos una infección generalizada, no atendida a tiempo, esto puede llevar a ser una situación bastante compleja. No es común, no es común, no es algo que veamos a diario. Así es, hasta perder la vida. El psicólogo de la dureza Callao, Luis Ávila, nos dice que no nos alarmemos porque esto solo pasaría si no se trata a tiempo en la condición de salud mental y la conducta de morderse las uñas. Ya que si no se tiene la asistencia médica o familiar, esta se puede hacer compleja y convertirse hasta en una infección no tratada. Sabemos que buscas la forma de ya no hacerlo. Por eso solo aquí en Préndete te damos las mejores recomendaciones para que dejes de tocarte las uñitas y empieces a cuidártelas. Normalmente el comernos las uñas es un comportamiento asociado a otros comportamientos, pero si se tratara de la única acción propiamente y esta comienza a tener una afectación significativa, la recomendación es buscar un acompañamiento profesional. Primero tomar conciencia que lo que estamos haciendo dejó de ser una situación simplemente ocasional a convertirse ya en una problemática que ha ido escalando poco a poco y buscar conductas alternativas que puedan ayudarme a mí a desplazar aquella dificultad que puedo estar teniendo. Nuestras manos son el reflejo de nuestro bienestar y de nuestra vida. Por eso cuidarlas es un buen motivo para sentirnos mejor con nosotros y con nuestro alrededor. Además que tener en cuenta las señales de esta acción ayudará a que recurramos con ayuda profesional de manera inmediata. porque no solo se trataría de un hábito cotidiano. Yo me acuerdo que antiguamente la mamá cuando te veía mordiendo las uñas decía te voy a poner rocota en las uñas a ver si te vas a querer morder esas uñas. Hay tratamientos especiales para aquellas personas que quieren combatir este problema. Por ejemplo, esmaltes que tienen un sabor especial que hace que uno ya la piense. Ya no la piense antes de morder. Pero como decía la especialista y eso es un tema neurológico. Entonces hay que tratarlo desde los primeros. La primera vez que usted ve que está así. Ok. La segunda ya bueno hay que ir a tratarlo con el especialista. Te cuento porque Alonso por ejemplo ha agarrado esa manía de morderse. De sentir el crujir de la uñita. Y eso es lo que le causa. Como que le causa cierta satisfacción. Entonces estamos tratándolo que ya no lo haga con ciertos tratamientos que él hace. Porque necesita tener esa sensación. Es una parte sensorial. Exacto. Pero ahí vemos y las consecuencias son graves. Puedes tener hasta honguitos en las uñas. Y ese honguito uno lo muerde, te contaminas también por dentro. Exacto. Entonces hay que tratarlo desde un inicio ahí para que no puedan tener esas consecuencias. A veces uno ve a los niños y dice, ay son los nervios. No, no pasa nada. Pero no es así. Por ejemplo yo para evitar morderme las uñas comencé a ponerme las acrílicas en su momento. Y como ya las veía largas decía ya, ya no, ya. Y así comencé a dejar de morderme las uñas. Porque si de niñita yo sí me mordía las uñas. Y por ahí a veces los pellejitos, los bordecitos, las cutículas, esas cositas que uno ve que está recinta. Al toque con los dientes decías sacárselo, no lo haga. Cuando te veía morder, hijita, ¿tienes hambre? ¿No quieres comer mamita? Es verdad, también, ¿no? Así que apenas vea eso ya no lo haga. Porque si no, mamá le va a poner rocoto en las uñas, va a ver. Rocoto o ajo te ponía. O ajo, ahí. Uy, no, y sentir esa sensación en los labios también, pues, ¿no? Así es. Pero bueno.